Mi Juno querido, les saludo a la empresa Corporación H&M. Estamos dedicados a la venta de materiales de construcción, como ángulos, ángulos de toda medida, espesor, en todo tamaño, tubos negros, black. También contamos con tubos galvanizados, planchas inox, en la calidad 304-201. También contamos con cojo, pasamano. Contamos también con la salamina TR4, la TR6, la TR5, que recién nos acaba de llegar. Planchas estiradas, en todas las medidas, todo espesor. Contamos con las planchas inox, tenemos en la calidad 201 y 304. También cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad. Véngalo y compréalo a usted mismo, los esperamos en Avenida El Sol 1139.